Música Si estáis cansados de no mejorar en League of Legends y queréis hacerlo de forma rápida Tenéis Pro Guides, abajo en la descripción os dejo el enlace Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Sinjet Estamos en un OP en Corea, ¿vale? Y este personaje lleva bastante tiempo Bueno, justo cuando le hicieron el rework y demás Se puso corriendo en el primer puesto de win ratio de la top lane, ¿vale? Pero duró como 4 o 5 días, ¿vale? Le hicieron un hot fix, ¿vale? Porque lo dejaron muy roto, la verdad Y rápidamente cayó bastante, ¿vale? Pero lleva dos semanitas, que no es poco, ¿vale? Que lleva dando muchísimo por culo Antes de eso ha estado, pues a lo mejor en puesto 14, 13, cosas así Pero bueno, lleva dos semanitas con 55% de win ratio, ¿vale? Es muchísimo Es ya cuando están en plan, a partir de 55 ya es en plan Ojito que este tío está roto, ¿vale? Así que nada, vamos a probarle un ratillo Estoy jugando aquí contra un Trindamer Que en un principio no debería ser una línea muy jodida Os voy a decir una cosa, ¿vale? Y es que he estado jugando un montón de partidas para grabar a este campeón Y de todas solo he ganado dos Por lo tanto, el tema a veces, ¿no? De decir, tiene el máximo win ratio Y yo usarlo, pues como que no ha correspondido, ¿vale? Pero también os digo una cosa O sea, me han tocado equipos de retrasados Que flipas, ¿vale? Porque por lo general no lo he hecho mal Ya sabéis que Singed es un campeón con el que sueles morir mucho, ¿vale? Como veis, yo no estoy haciendo proxifar Ni cosas de esas Suelen ser estrategias que dan más Eh... Más ventaja Y que suelen dar muy buen resultado Pero sí que es cierto Que, bueno, te... Te arriecas a... A ferear al equipo enemigo Y que te la líen, ¿no? Vámonos de aquí ¿What? ¿Qué cojones? Para empezar, el daño del crítico Que flipas, seguro Porque este Trindamer está jugando con un Thunderlord Me acaba de dejar... No me lo esperaba para nada O sea, tenía pensado Vale, me voy para atrás Me tiro las pociones Porque no me va a matar De una E Un básico, ¿vale? Pero no... No he entendido Un Trindamer con Thunderlord A ver, es lo típico Que tienes los daños calculados Y dices, vale, puedo Arriecarme hasta este punto Vamos a ver si lo podemos pillar Nah, pues ya está Hemos gastado al Phantom Mal Pero bueno, no pasa nada Porque como veis El Phantom Mal Realmente son dos minutos y medio De cooldown Tampoco es mucho, ¿vale? Por lo que no me... No me molesta demasiado Vamos a ir pusheando Me da rabia Porque me acaban de matar Por la cara, tío Porque es que... De verdad que no me esperaba El daño extra del Thunderlord De ninguna de las formas Pero bueno Son cosas que pasan Ya lo sé para la siguiente Lo que os iba a decir, ¿vale? Es que es una línea No es lo común, ¿vale? Normalmente está el típico tanque O un James Bruiser, ¿vale? Pero me han tocado de todo Me ha tocado hasta contra una Vayne Que es un counter hardcore Y acabé ganándole, ¿no? Simplemente siendo un poco de paciente Y aguantando el momento del gank Y es un poco lo que hay que hacer Contra Tryndamere El único momento En el que este matchup es jodido Es en el early Por el tema de los críticos, ¿vale? Sí que es cierto Que luego en el late Tendrá casi 100% de crítico O 100% Como nosotros en el vídeo Que subimos de Tryndamere Con la build 100% crítico y tal Pero Lo bueno es que nosotros Vamos a tener por una parte ¿Por qué te paras, compañero? Por una parte vamos a tener La botas Tabi, ¿vale? Es que Los tanques están rotos, gente ¿Qué queréis contigo? O sea, ahora mismo Los personajes de críticos Vale, bueno Han matado ahí en medio Me chupan un huevo Si voy tanque Porque es que no hacen nada Al principio tienes que ir con cuidado Pero luego te haces La Tabi Ninja Y ese básico con crítico Te va a hacer un 10% menos de daño Y aparte Tienes el Randuin Y te va a hacer 20% menos adicional ¿Vale? Por lo tanto Te hacen una mierda de daño Y tienes un huevo de armadura Y bueno Ya sabéis como va la historia ¿Vale? No tengo que contaros nada Creo que todos estamos sufriendo Este meta asqueroso Y abusivo De hecho Acabo de poner una imagen Por Twitter ¿Vale? Justo antes de echar la partidita De los bans que hemos hecho En esta partida ¿Vale? De mi equipo Todo Bueno, había un bans a Darius Y el resto ¿Sabéis a qué era? Todos supports con curaciones o escudos Por el tema de Del Arden Censer ¿Vale? Que está demasiado roto Es una exageración Es una auténtica exageración Pero bueno Es el meta que nos toca Sufrir ahora mismo Míralo El puto trinader con Thunderlord Es la cosa más random Que va a pasar mucho tiempo Sinceramente Pero bueno La de veces que me han matado Por esas cosas ¿Eh? Por no tener en cuenta la pasiva O el O el summoner spell Del enemigo Pero bueno Como veis el tío No está pusheando más De lo que debería Básicamente porque tiene Un Twitch jungla ¿Vale? A nada que yo Pusheé la línea Me va a caer un ganqueo de Twitch Pero vamos Lo digo ya Entonces lo que vamos a hacer Es tranquilitos ¿Vale? Por eso no he hecho Proxifarm También Aparte que no me gusta Aparte Si estás haciendo un Proxifarm Vas a fedear como un cabrón ¿Vale? Porque eso es así Proxifarm y fedeas Y ya que estoy grabando Yo de todas formas Nunca uso Asingget Y si lo uso No hago Proxifarm Hago Proxifarm luego ¿Vale? Cuando ya soy tanque Una cosa que os quiero decir ¿Vale? Nos vamos a hacer la build Tal cual Está hecha con el win ratio Del 55% De victorias ¿Vale? Yo sé que a la gente Le mola mucho Hacerse Shinged AP Y mierdas Pero Shinged AP Desde mi punto de vista Es la tontería más grande Del mundo Por una sencilla razón ¿Vale? El daño que necesita Shinged Es el daño suficiente En la Q Para pushear la línea Y limpiarla ¿Vale? No es un campeón Que tenga que ir A hacer teamfights Hay miles de campeones Mejores Por lo tanto Tú tienes que tener El daño justo Para limpiar oleadas Y siendo full tanque Lo tiene ¿Vale? Y lo bueno que tiene eso Vale, este tío está aquí Vamos avisando Es que al ser full tanque Si viene uno No va a poder contigo Y tú lo vas a matar ¿Vale? Tienes daño de sobra Para matarlo Si te persigue O si lo persigues tú Lo vas tirando En tu polvo Este tóxico Y demás ¿Vale? Entonces Aguantas mucho Y obligas A varias personas Mínimo dos A que vengan Para frenarte Normalmente Cuando estás en el late Estamos hablando De tres personas ¿Vale? Que estás obligando A venir Entonces Es un campeón Que ¿Por qué tiene Tanto win ratio Con esta build? Pues porque te la haces Full tanque Te pones a pushear Como loco Al principio Vas tranquilo ¿Vale? Como veis Ha sido un error La kill que ha pillado Pero tampoco va a significar Mucho ¿Vale? O sea Ahora mismo tenemos La stabi ninja Y este tío me pega Un básico Y me hace cosquillas ¿Vale? Hay que tener cuidadito ¿Vale? Porque algo me pega Pero bueno Que no me va No me va a matar Os lo prometo Que no me va a matar ¿Vale? No tiene más En el momento Es muy fácil ¿Vale? Porque en el momento Que se te tira Utilizas la E Para tirarlo En la dirección Que quieres Y tú corres a la otra Y ya está No tiene más Vamos a ir pusheando Como veis Ya vamos poco a poco Poniéndonos agresivos ¿Vale? Cuidadito Tenemos pociones igual Nos vamos curando Podéis hacer dos cosas Empezar con los anillos De Doran Si vais a ir Con una línea Un poco más sencilla Y si no Con esta ¿Vale? A mí me gusta más Este comienzo Aunque sí que es cierto Que el de los anillos De Doran Mola mucho Pero luego pierdes Algo de dinero No mucho tampoco ¿Vale? Porque se venden Bastante bien Pero bueno Esta me da como más seguridad ¿No? En el tema de sustain De la vida y tal Vamos a poner un poco De visión por aquí Cuando tengáis un jungla Como Twitch ¿Vale? No jungleéis aquí O sea no guardéis Por esta zona Del río Porque es el momento En el que él llega Se hace invisible Y ya no lo veis ¿Vale? Entonces Guardear un poquito antes Justo donde él Todavía está invisible En visible Sí Y ya está Vale Puseamos del todo Y ya está La putada de esta línea ¿Vale? Es que es un Trindamer Ya de por sí Tiene mucho sustain Si se hace un Un ítem de robo de vida Va a ser complicado Sacarlo de línea Entonces Veremos a ver qué pasa ¿Vale? De todos modos A la larga Acabo ganándole ¿Vale? Porque yo a él Voy a poder matarlo Cuando yo sea full tanque Con todas las reducciones De daño y demás Este tío me va a chupar Un huevo O sea Aunque se cure No Me va a hacer la La capa La malla de espinas Para que se haga daño Me va a hacer de todo ¿Vale? Y el tío al final Pues no va a poder Hacerme nada Apenas Yo creo que podré Matarlo en uno para uno Sin problemas Pero bueno Mientras tanto Lo que tenemos que hacer Con Shinges Siempre es Meter la presión ¿Vale? Y ya está ¿Por qué se gana tanto Con Shinges? Por lo que os he dicho Es muy tanky A partir de nivel 30 Pensad que el nivel 6 ¿Vale? Te da más daño De AP Son 60 más de AP Te da un montón De regeneración Tanto de vida Como de mana Y de resistencia ¿Vale? Por lo tanto Te haces mucho más tanque Y pegas bastante más ¿Vale? Entonces No sé Es que Es un campeón Que pega mucho Parece que no Pero haciéndote full tanque Mientras te estés mareando Bien la perdiz ¿Vale? El problema que tienes El LD En el LD con cuidado Pero cuando tienes Un par de ítems defensivos Ya da igual Porque vas a quitarle más ¿Vale? Por segundo No tiene más No tiene más misterio Vale Voy a pillar otra más Y nos vamos Ah Podría haber pillado Lo de la malla de espinas No sabía que valía 300 Pensaba que valía 400 No pasa nada tampoco ¿No? Pero bueno Gastamos esto Vamos rápido Que no quiero dejarle Ni un minuto de descanso A este hombre 77 a 60 Bueno Más o menos Tenemos el mismo farm ¿Vale? Porque yo ahora me llevo estos 6 Me saca un poquito Pero es normal Tener en cuenta que me ha matado ¿Vale? Que rabia me ha dado esa kill De verdad Pero bueno Cosas que pasan Ese lo voy a perder Se ha alejado de la manada No sé por qué Mamarracho Pero bueno Bien Vamos a ir pusheando Y ya está Lo vamos a mantener Todo el rato bajo torre ¿Vale? De hecho En cuanto me acabe la malla de espinas Voy a intentar tradearle Porque ahí Si me pega se hace daño Aparte Si me está pegando Persiguiendo Se está envenenando Etcétera Etcétera ¿No? Es mucho daño Que le vamos metiendo Poquito a poco Y al final Lo reventamos ¿Eh? Ya veréis Además tened en cuenta Que la malla de espinas Hace que se cure menos ¿Vale? Porque te mete heridas graves Por lo tanto Aunque se compre Míralo Aunque se compre un ítem De robo de vida Le voy a joder bastante Le voy a joder bastante Estoy pensando Tío Que rabia me ha dado Esa kill del principio De verdad gente Me saca 10 minions Lo esperable Que te vayas Para tu casa Mirad esto Me ha quitado 40% de vida Yo a él le he quitado Más o menos lo mismo Lo que pasa que ahora Él evidentemente Se va a curar ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que más o menos En los trades No había visto Que estaba aquí este Lo pillo ¿Eh? ¿Qué cojones? Se me ha gastado el mana Justo cuando No voy a poder salvarlo Tío No me lo puedo creer ¿Cómo me ha podido pasar esto? No sé He escuchado El sonido de la E Que hace como Pero no lo ha movido No sé qué ha pasado No sé si se ha fusionado Con el CC de Rek'Sai O algo No sé qué ha pasado ¿Vale? Ha sido extraño Pero bueno No pasa nada Pero luego me he quedado Justo sin mana Y no podía tirarla En el caso de que no la hubiese tirado antes No sé qué ha pasado ahí Bueno no pasa nada Una putada Porque aquí realmente Se ha llevado la kill Él O sea Ha pillado una kill Tryndamere Y yo realmente no quiero kills Con esta mierda ¿Vale? Este tío Solo quiero puchear Y que me dejen tranquilo Así es como funciona este Personaje No sé De vez en cuando me gusta jugarlo Porque es muy diferente Y es como un muy troll ¿Vale? Lo que pasa que en el early Sí que te aburres un poquito Pero luego cuando Ya veréis Pensad que ahora Eso más o menos Él ha ganado en el trade ¿Vale? Pero cuando yo tenga El Randuin Los críticos me harán menos daño ¿Vale? Y aparte Tendré también la malla de espinas Que hará que se cure menos Por lo tanto Mi trade será mucho mejor Ya de por sí Y así al final También acumulando mucha armadura Le acabamos matando ¿Vale? El tío no va a poder hacer nada Contra nosotros Ya os lo digo Pero vamos Convencidísimo que estoy Y luego si os fijáis No tienen frontlane ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder hacer Lo que me sale en los cojones Si quiero irme a Teamfight Fijaos Tienen un Twitch Un Víctor ¿Sabes? Bueno El stun de Víctor Pensad que Singed corre mucho ¿Vale? Tengo el Fantasmal Tengo la R Raro va a ser Que Víctor me enganche Con su stun ¿Vale? Y luego el resto del CC ¿Sabes? La El root de Karma ¿Sabes? No sé Con lo que corro Bueno Me voy a marcar aquí Un Un Decalón ¿No? Como se dice Una maratón de las buenas Que básicamente es eso Es correr y correr Este campeón Mira ya le hemos recuperado El farm ¿Vale? Lo que os decía Bueno La putada Que va 2-1 Pero ya os digo Que no me preocupa No me preocupa Pero nada No me preocupa Nadita Ya tenemos La parte que devuelve La serida grave ¿Vale? Por lo tanto Ahora se curará menos Se hará gaño Cuando me pega Y aparte Hemos comprado La otra armadura Que hace que Pegue más lento ¿Vale? Le baja la velocidad De ataque Ven aquí Vamos a ver ahora Como nos pegamos Pero sí que meto Lo que quieras Compeón ¿Ves? Pues ya Ya le gano el trade Ya está Y pensar que a partir de ahora La putada es esta Ahora ¿Vale? Pero a partir de ahora Es coger más Y más curación Eh... Perdón Armadura Entonces cuando más tenga eso Más largo Podrá hacer el trade ¿Vale? Y al final lo acabaré Jodiendo El problema es ese Que ahora como es un trade corto Él coge y se pega 4 hostias a los minions Y ya está Vamos para acá Y para casa Y mientras tanto Vamos echarnos Unas pociones ¿No? Que están bien ricas Joder Bueno ya que hemos gastado La R Vamos a intentar Pegarle todo lo que podamos ¿Eh? Pensad que con la R Pegamos mucho más Ojito que lo vamos a dejar Prácticamente muerto No me lo creo Me voy a quedar sin maná Gente Si no fuese Porque me he quedado sin maná Este tío estaba muerto Bueno pues ya lo habéis visto Es que la R Parece una tontería ¿Vale? La mayoría de los singlets De hecho se la echan Bueno la mayoría no La gente que no sabe jugar singlet Se echa la R Cuando ya le quedan 30% de vida o algo así En plan venga voy a resistir Pero en realidad es una habilidad Buenísima Porque te la echas del principio Engachas al tío Le empiezas a tradear Y lo haces polvo Es que te da muchísimo AP Te da muchísima resistencia Mucha regeneración No sé Me parece una gozada La ulti es bastante buena De hecho Pero es eso Es un campeón que es muy diferente ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Los tres ítems que os he dicho ¿Vale? Y luego voy a pillar algo De resistencia mágica Para victory karma Supongo que me haré un ZZRot Que tiene resistencia mágica Y así ya tengo el ZZRot también Que esas otras ¿Sabes? Haces el ZZRot Más tu pucheo Que ya de por sí Es de los personajes Que mejor puchean ¿Vale? Porque es un horror En línea general No me refiero a limpieza De oleadas rápidas Ni nada ¿No? Sino de eso Su función es Estar todo el rato ahí Pim, 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 pim Ay, me equivoqué Creí que iba a pillar el otro A veces es random ¿No? A veces coge el de arriba A veces coge el de abajo Me cago en la puta No puede siempre Tener un patrón Vamos a intentar pararle ¡Oy! ¡Venga! Para el veneno rico ¿Veis? Fijaos Cada vez el trade Es mayor Hacia mi lado Pobrecito Ya no va a poder Ya no me va a poder jugar Ni defensivo Fijaos en el poco tiempo Que ha estado En el En la zona De veneno Y le he quitado Casi media vida Miradlo Tiene 800 De 1500 Pues eso Casi media vida No está mal ¿No, gente? No os oigo ¿Qué habéis dicho? Efectivamente No está mal Pues para que veáis Que no miento ¿Dónde estás, gatito? ¿Dónde estás, ratita? Deja que te vea la colita En verdad no, eh La rata está en medio Y cuanto menos le vea la cola Mejor De hecho Hasta en el Hasta en late No quiero ni verte Vale, la han matado No está mal Pues una de las cosas Que me ha jodido mucho Lo que en play Que he intentado grabar Porque he intentado grabarlo Como 5 veces ya Es que me tocan unos equipos Que no tienen cerebro O sea, Singed es el típico personaje Que lo dejas a su bola Y te vas con todo tu equipo A la otra línea Si vas a pelear al equipo Singed te tira la partida Te tira el nexo Y te tira... ¡No! ¿Por qué me estás pegando? Ah, por el veneno La madre que me parió Ay Vale, me he acabado Había gastado en la E ¿No? No podía perseguirme El corazón lo tengo ahora mismo A mil por hora Porque os había dicho Que no quería morir Joder Y casi muero, ¿no? Casi fallo aquí en directo No puedo permitirme fallar a mi gente No puedo Venga, va Vamos a coger un pelín más de maná Y nos vamos de vuelta Espero que estéis experimentando Este gameplay de una forma espectacular Porque esto está siendo Pura emoción Y puro... Puro estilo 129 a 126 Pues ya está Ya estamos prácticamente con el mismo farm Pues ya está Lo que os he dicho, ¿vale? ¡No! ¡Compañero! Vale, Kalista va fedeada Rise Com si, com sa ¿Pero qué haces mamarracho? ¿Te vas a quedar aquí? Este tío no ha pensado muy bien Lo que está haciendo, ¿eh? ¡Ay! Gastaste la E No vas a poder atravesar el muro, huevón Bueno, si lo usa Usará flash, ¿no? O la... Ha gastado flash, está bien ¡Ay! Dime que lo matas Sube talando a mío Esta es mi canción ¡Uy, cuidado! Se lía aquí, ¿eh? Bueno, este tío no tiene último Ya Vamos a matarlo Venga, hasta luego Un placer, ¿eh? ¡Coño que está aquí todo el equipo! ¿Qué es esto, tío? Bueno, lo que os decía Sal de ahí que viene el otro también Espérate, que está aquí todo Todo el equipo No, cuatro Cuatro de cinco aquí ¿Qué está haciendo nuestro equipo? Están peleándose Tres contra uno Por favor, aquí Tenemos que sacar De esta jugada Bueno, ha sido un dos para cero Vale, han matado ¡Qué putada! Eh, hemos matado a tres Ellos han matado a uno Por favor Bueno, lo bueno de esto Es que vamos a conseguir Unas dos torres, ¿eh? Porque ellos pueden tirar La torre de medio Y la de abajo rápidamente Pero sí que es cierto Que han tardado mucho En reaccionar En el momento que han aparecido Cuatro arriba Debenían haber ido Full tryhard A sacar la kill Mira este Una cosa que me pasa mucho Es que me dejo el veneno Sin querer, ¿sabes? Cuidado con la W Chaval, que yo soy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy muerto! ¡No! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡Qué rabia! Esto ha sido muy random, ¿vale? Porque el hecho de que haya cuatro tíos Arriba Con un gankeo Mira, mi equipo ni siquiera ha conseguido Mira lo poco que le han tocado a torre Esto es de vergüenza Esto es precisamente lo que me iba a quejar Que me han tocado equipos Que o bien se venían conmigo Y es en plan ¿Queréis dejarme hacer mi función De hacer split push? Y que venga toda la gente a por mí Y vosotros a decir cosas No, no Se venían conmigo Y eran en plan Sois tontos Yo no soy fuerte en teamfight Y era horrible O pasaba lo que acabáis de ver, ¿vale? Cuatro miembros de la partida En el minuto 18 Arriba O sea, eso era doble torre Y dragón En cualquier servidor, ¿vale? O sea Aquí y en mi pueblo En todos lados ¿Y qué han hecho? No han conseguido absolutamente nada Eso es una cosa inadmisible Es una cosa que no No puede pasar, ¿vale? Por eso os digo que En este juego Lo importante no son las mecánicas Son importantes Evidentemente, ¿vale? Pero para que veáis O sea Ahora mismo El equipo enemigo En una jugada malísima Porque han gastado muchos recursos En top Y han muerto dos Y nosotros hemos muerto dos Ha perdido Tenía que haber perdido Un montón de presión Y le podíamos haber pusheado Dos líneas, ¿vale? Y meterle presión Con dos líneas Y fijaos que ha pasado Absolutamente nada Y de hecho Nos están metiendo ellos La presión a las líneas A nosotros, ¿vale? Solo por eso Para que veáis un poquito La tontería más grande Pero bueno No pasa nada Porque realmente Yo estoy bien ¿Vale? Me han matado Porque han venido Medio equipo arriba Y ya está Pero es lo que os he dicho Tryndamere ya no puede Solo conmigo Y se supone que Tryndamere Es el típico personaje Al que tiene que ir Varias personas a matar Porque es un coñazo ¿Vale? Y míralo Está ahí bajo torre Esperando Está Twitch en su red ¿Vale? Lo acabo de ver Vamos a regenerar Un poquito de maná Con las frutitas estas Que a mí ya sabéis Que la fruta Es lo que más me gusta De los alimentos Después de la pizza de pepperoni Los kebabs Las hamburguesas Y toda la comida buena Realmente Pues luego ya está la fruta Pero es lo que más me gusta ¿Eh? Después de eso ¡Ay! ¿Qué daño me haces? Ah, que está pegando los minions Vale, tiene sentido Bueno Evidentemente lo manto Muy poco a poco Pero lo acabaría matando ¿Eh? De hecho el tío ha dicho Vale, me voy Me voy Si no hay minions No voy a No voy a poder hacer nada contra ti Lo sabe bien el compañero Sabe dónde está su sitio Vamos a ver Tampoco te emociones Señor Tryndamere Vale, se ha ido para allá Voy a poner un wall por aquí Por si acaso me vienen ahí La rata De Strangis Que me la conozco ya Mira, que te pides A tu casa Es que Es un campeón muy cómico Porque es como Venga ya, ¿sabes? Déjame tranquilo Y claro No te van a estar siguiendo Porque te acabas muriendo ¿Sabes? Entonces es como Fuera de aquí Fuera de aquí Eso tonto No sé, a mí me gusta Porque me río, ¿vale? También es cierto que Hoy es la segunda vez Que grabo con él Porque ayer ya acabé Hasta los cojones Pero bueno He dicho que no Vamos a ver si te enteras Vamos a seguir pusheando Esto, quieras que no Poco a poco Los minions Van entrando al rango De la torre Y le van pegando Algún que otro toque La putada es que Evidentemente Ha rotado aquí Todo el equipo Y me han tirado La línea ellos antes ¿Vale? Tengo que tener cuidado Me veis aquí Que me estoy yendo para atrás Precisamente porque No veo al jungla ¿Vale? Desde hace ratito Y esas cosas Hay que tenerlas cuidado Que ahora tengo media vida Y bueno Twitch va con 8 kills Twitch lleva 8 kills ¿Eh? Gente Como vengan aquí arriba Me va a hacer un hijo Da igual la reducción de daño Que tenga Hasta que no tenga el randuin Me va a hacer polvo el ojete Que diréis Bueno, eso tampoco está mal Bueno, pues depende, ¿no? O sea Yo hubo una vez Creo que Ah, sí, os lo conté La vez que tuve la diarrea Esa durante tantas horas Matidos del corazón Se sentían en el ojete No sé si os ha pasado alguna vez Es como cuando te quemas A lo mejor un dedo O lo que sea Que sientes como te haces Pum, pum, pum No sé Pues lo mismo A mí no me gusta Que me dejen ahí el ojete En carne viva ¿Qué queréis contiga? Así que nos vamos a ir Vamos a comprar un poco de movidas A mí ya sabéis que La compra preferida Es la de las movidas Como siempre Y vámonos de vuelta a línea A ver si podemos empezar A dar caña Uh, voy a tener que bajar aquí Esto es lo malo Cuando una partida Eh, ni siquiera puedes hacer El split push Porque tu equipo Está muriendo De forma Vale, no me puedo meter aquí, eh Pero veis Eh, Jhin lleva Lleva daño Y me hace poco O sea Para lo que es Jhin Lo que pega La Magist Resist Sí que se nota, eh O sea, cuando me pega Víctor O me pega la otra Me hace un polvo Uf, ese tío está muy bajo de vida Si tuviera yo ahora mismo Algo de Magist Resist Iniciaba con la R y el Nah, no me voy a arriesgar Porque ahí me va a caer un stun Pero bueno, como veis Eh, la principal fuente O la que me acojona Para el late Porque en cuanto me haga algo De resistencia mágica Los otros dos me van a chupar También los cojones bien En plan Me entendéis Eh, el señor Eh, el AD ahora mismo Los ADs Me, no me, no me preocupan No me preocupa nadie La verdad Así soy yo O sea No me dais miedo ¿Me escucháis? Soy un valiente guerrero Valiente guerrero Y también Amante O sea Tampoco quiero tirar aquí Y contar mis batallitas Pero madre mía En verdad Soy un desastre Por eso estoy soltero O yo soy un desastre O las mujeres No, no saben apreciar Lo bueno, ¿no? Que también podría ser Vale, pues ¿Qué hacemos? Eh, no veo a nadie Esto es complicadito Me, me acojona un poco Así que Aprovechando que tengo 1400 pavos Está aquí Rek'Sai, ¿eh? Vale Les lo voy a dar un poquito Lo suficiente Lo bueno de esto Es que, fijaos Con el ultimate Tanqueo un montón, ¿vale? Voy a tanquear otra vez De buenas Venga, gasta esto No me vas a matar, amigo Lo siento ¿Cuántas hostias He tanqueado ya, tío? Este ultimate Parece una tontería Y me llevo la kill Sí, señor 4-2 Señor Singer ¿Está usted roto? Efectivamente Efectivamente Me comentan por el pinganillo Que roto no está Pero Pero ya veis Porque este campeón Pues tiene esos resultados Y si te toca un tanque arriba Pues pensad que un tanque Tiene muchísimo menos sustain Que Que un trindamer, ¿vale? Que es precisamente Las cosas que joden Así que son el rango En el ataque La movilidad Para poder quitearte y tal Y el sustain Y bueno Pues eso Contra un tanque normal No tiene nada de eso, ¿vale? Entonces los haces polvo Te pones a hacer esto Y al final Pensad que un tanque normal No tiene buen pusheo de líneas Entonces no puede competir Contra ti ¡Ay, niña! Déjame tranquilo ¡Ay, mierda! Se ha llevado el veneno ¡Corre! Me va a matar Vale, no me mata Un tanque de verdad Que es lo que se suele llevar En la top lane No pushear rápido Por lo tanto No puede medirse contra ti ¿Qué pasa? En este caso A mí me habéis visto Constantemente Limpiar la oleada rápido Y que los minions Se peleen con Trindamer, ¿vale? Por cierto Esto lo tenía súper bajo Perdonadme, tío Perdonadme Me acabo de dar cuenta Entonces Cuando tú haces eso Contra un tanque normal El tanque no puede limpiar rápido Ni tampoco se va a curar ¿Vale? Porque no se curan los tanques O la mayoría de ellos No se curan, ¿vale? Mahokai y cosas así Pero bueno, ya me entendéis Entonces Al final Haciendo esa estrategia Ellos lo que hacen es intentar Que los minions No peguen a la torre Y tienen que tanquear ellos Un poco de hostia De los minions Entonces O bien Tanquea la torre Y los minions Van tirando la torre poco a poco Y al final Los mandas a la mierda O bien Les va bajando la vida Hasta que se van Y luego tanqueas tú la O sea Luego tú tiras la torre ¿Vale? Este tío Ha optado ¿Veis? Como el tío sabe que no puede pelear conmigo Uno para uno Está optando por hacer El split push De la misma forma ¿Vale? ¿Está bien esta estrategia? Bueno Ahora mismo es lo mejor que puedo hacer Sinceramente Pero bueno Llegará a un punto Que eso a mí me va a dar igual Porque no va a conseguir Absolutamente nada Y yo como me pego Un roaming al medio Antes de que él vaya Voy a hacer polvo a esa teamfight Cuando ya sea tanque Ya veréis Cuando sea full Mira Ahora mismo voy a ir a por el ZZRot Para lo que os he dicho ¿Vale? Tener algo de resistencia mágica Contra los plebeyos estos Que van con los magos Y cuando tenga eso Pensad que yo ahora mismo Tryndamere Pues vale Puede hacer lo que está haciendo En una línea Yo puedo poner el ZZRot En la otra Y irme donde está Tryndamere Y hacer lo mismo Entonces Él no va a pushear del todo Porque no tendrá minions Para tirar las torres Y yo tampoco Pero mientras tanto Está nuestro amigo ZZRot En la otra línea Haciendo lo mismo ¿Vale? Entonces ya son dos líneas Que estoy pusheando yo solo Entonces Alguien tiene que ir a defender la otra El equipo enemigo Se queda en inferioridad Y ahí lo tienes ¿Vale? Entonces Ahí está un poco La razón por la cual Voy a seguir pusheando ¿Eh? Que le he dado sin querer La razón por la cual Este campeón tiene tanto win ratio ¿Vale? Básicamente A partir de un elo La gente comprende Cómo juega Singed Y ya está Y aprovecha la mínima Que van dos arriba Y se pegan de hostias ¿Vale? Porque que te den una teamfight En medio En superioridad Pues es darte media teamfight ¿Vale? A no ser que la líes Y fedes a uno Y cosas que pueden pasar siempre ¿No? Pero Desde el punto de vista teórico ¿Me entendéis? La putada es que ahora Han muerto Bueno, dos para dos No está mal Me parece bien ¿Vale? Porque alguien va a querer venir aquí Mira, si os fijáis en el mapa Ya no hay nadie ¿Vale? Ha sido un dos para dos No cogen... Vamos a coger torre de nivel 2 Vale Pues tengo ya casi para el ZZR Ahora empieza lo bueno La putada que no he cogido el heraldo La partida de antes La he grabado con Sephiroth Que le estaba grabando para su canal Y hemos cogido el heraldo Y hemos hecho el combo El ZZR con el heraldo Ha sido una risa, tío Esa es otra, ¿vale? También podéis pillar el heraldo Con Singed Y el ZZR Y os reís mucho Pero bueno Aquí estamos pusheando poco a poco A ver si hay... Mira, vamos a quitar otro Esto es dinero gratis ¿Sabes? Ya sabéis que a mí me encanta esta mierda 1400 Vale, ya tengo para el ZZ Voy a avisarles de que pusheen abajo ¿Vale? Tenemos que tener cuidado Con el varón Pero lo tenemos guardeado Entonces que se vaya alguien a bot O me voy yo a bot ¿Vale? Que ellos se queden pusheando top Pero la cosa es siempre Pushear las líneas de los extremos ¿Vale? Nunca estés mid bot O mid top Porque hay menos Menos distancia ¿Vale? Entre las dos líneas Entonces si quieren cambiar de distancia Y quieren rotar el equipo enemigo Para defender mejor Es menos tiempo ¿Vale? Y si lo tienen que hacer Cruzando todas las líneas De punta a punta Pues evidentemente Tardan más Y le sacan más partido Entonces eso es lo que quiero hacer Pero se están pegando en medio A ver que tal sale esto Esa es la putada ¿No? Cuando juguéis un Singed Si estáis en premade y demás Decidles que no os peleen Simplemente se vayan a la línea Del otro lado Y ya está Y tú hacer tu trabajo Si ven una oportunidad buena Por ejemplo Pues sí ¿No? Por ejemplo ahí parece que estamos ganando El señor Twitch Que va más peleado Vale buenísima Pues se han matado a Twitch Si Twitch está muerto Ya están Gana la teamfight Me cago en el gordete Aquí el tío vacilándome Venga Muérete ya compañero Que me tienes hasta los huevos Ahí estamos Madre mía El galletazo que le he metido Ahí en la cabeza Pues ya está Sacamos varón de esta 100% ¿Vale? Pensad una cosa Solo está vivo Víctor Ahora en cuanto aparezcan Yo voy a seguir puseando ¿Vale? Por cierto No voy a ir al varón En cuanto reaparezcan Van a tener que venir corriendo A salvarme a mí ¿Vale? O sea a salvarme A matarme Perdón Que ya no sé ni lo que digo Con la presión Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale han gastado el ulti este Este también ¿Vale? Pues eso es lo que os digo Han gastado Dos personas acaban de gastar Absolutamente todo ¿Qué quiere decir esto? Mi equipo en la siguiente teamfight Si la fuerzan de aquí a 30 segundos La ganan 100% ¿Vale? ¿Por qué? Porque Víctor no tiene La mejor de sus habilidades Para la teamfight Que es la R Que hace daño en zona Y revienta a la peña Y el otro tampoco tiene el ultimate Por lo tanto Es un montón de daño Que le faltan Ahora deberían irse todos A bot Y pushear como locos En plan Pushear a forzar una teamfight Vaya Vamos a pillar este ¿Vale? De últimas Bueno de últimas Todavía me queda otro hueco Para otro ítem ¿Vale? Que ya veremos que me hago A lo mejor una warmug Para terminar de dar asco Y que ya no me No me echen de línea nunca Ya veré Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Con este ítem Porque ya sé Como veis Estamos en la zona En la que ya vamos a empezar A A diviar torres Para sacar nexos Y pelear ahí ¿No? Porque ya van a defender 100% No pueden hacer otra cosa Fijaos Vamos 22-29 Mi equipo ha empezado fedeando Hemos ido por detrás ¿Qué ha pasado? Que yo Ya lo habéis visto He pasado de mi equipo Simplemente Pushea 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 ¿Y qué he hecho? Obligar que la gente Fuese viniendo Venga compañeros Que ahora no hay Varón no hay excusa Iros todos para abajo Entonces Al hacer eso Toda la ventaja que tenían O que estaban cogiendo No la estaban aprovechando Porque estaban intentando Matarme a mi Para que yo no Cogiera objetivos ¿Vale? Entonces Realmente No han estado Pusheando No han estado cogiendo Tantos objetivos Como deberían Vale buena Se están pegando Además Esto es inhibidor Y mira Yo mientras tanto Pues aquí Con mi varón De guay Con el señor Singed Que puto asco Por cierto Las dos partidas Que he jugado Con Sephiroth La anterior Y esta La anterior La hemos ganado Y esta Va por todo el camino De que ganamos Es raro Que hayan perdido La teamfight No teniendo Víctor La ultimate Pero si que es cierto Que creo que eran Uno más Entonces Será por eso Evidentemente Este tío Lo puedo matar Ahora mismo Pataliebre Que pasa contigo Madre mía El daño Que me haces Vamos a ir pegando A esto Y limpiando Para que entren Los minions Es que pasamos De la pelea Está muy bajo Vale Ha gastado flash Eso es muy bueno También Vámonos de aquí Ay que me van a matar No por favor Vámonos Corre compañero Cuidado con la Q Ay Ay las caderitas Las caderitas Señoras y señores Estamos hablando De auténticas caderitas Habéis visto Lo que acaba de pasar Se ha puesto a pegarme Yo me he puesto A limpiar minions Porque paso La cosa es esa Limpia minions Ni te pegues Simplemente limpia minions Para que La presión siga Y ya está Que asco de campeón Es que Te mata Sin pegarte O sea Yo estaba ahí limpiando minions Y el tío estaba ahí sin vida Vale Cuidado que está ahí El apestado Vámonos rápidamente 900 Vale Ya tengo para Para eso Bueno Espérate Me voy a coger esto Por si acaso Está Twitch cerca Vale Para vaquear Con un poco de vida Que me acojona Fijaos Tengo ahí el ward Además por si quiero Tpear justo en el inhibidor Vale Que lo he puesto No sé si os habéis fijado Muy inteligentemente Ahí en plan Usando la estrategia Máxima Vamos a ir a por la war mod Vale Por una sencilla razón Son 1000 de vida Casi 800 Mucha regeneración de vida Y mucha más regeneración Y mucha más regeneración de vida Todavía Si pasa lo que acaba de pasar Me quedo sin vida Me voy para atrás Espero un par de segundos Se activa la pasiva Y me relleno la vida Y hago otra vez lo mismo Vale Entonces A partir de ahora Pasa lo siguiente Con la build Como la tengo ahora Es imposible que me manden a base Si no me matan Vale Y para matarme Necesitan 3 O 4 personas ¿Qué quiere decir eso? La partida está ganada 100% Me voy a quedar perma top Y ya está Porque van a tener que enviar a varios Y mi equipo va a ganar por la otra parte Vale Y si no envían a varios Pues he ganado la partida yo Porque me voy a poner a pushear Como un desgraciado Vale No tiene más Eh Que vienen 3 2 Los mato Uh Vamos falla Voy a echar el ultimate Porque si no No llego Vamos a matar a este tío antes Ay no le dio Dios ¿De dónde? Buenísima La he matado Pensé que Vamos a meter esto Mira como corre Ay Dios mío Buenísima campeón ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? El tío ha intentado calcular Que se ponía allí Pero justo ha caído el slow De De la gloria justiciera Y ha recorrido menos espacio Del que debería Y el tío claro Le ha dado al básico Pensando que Se había puesto delante Y no ha podido Ha sido una cosa random ¿Sabes? Pero bueno Ha quedado gracioso Se ha quedado en el sitio Vale Este tío va a hacer lo de antes Vale Intentar pues puchear y tal Pero bueno No le va a salir Tened en cuenta que ya no tiene torres O sea me da igual Con eso lo único que vas a hacer Es farmear Yo mientras tanto Pues puedo ir a tu inhibidor Tranquilamente Como está yendo mi equipo Y tirar la partida Es lo que os decía ¿Vale? Ya lo habéis visto He obligado a venir a la peña Deberían haber venido más Pero es que es eso O bien vienes O bien peleas Han intentado optar por pelear Y no les ha salido bien Porque yo he seguido He seguido He seguido Y ya está Eso es lo que tenéis que hacer con Siget ¿Vale? Con Siget se juega a flitear Ya está En un extremo máximo Te vienes a la teamfight ¿Vale? Por ejemplo ahora No hay nada que hacer El de inhibidor está sacado Vamos a matar a estos hijos de perra ¡Vete para allá! Mira Se va a morir con el veneno Venga Hasta luego Campañero Vale Poquito a poco La voy camelando ¡Uh! Una rata Venga Para atrás ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando gente? Pues nada Pues ya está Esto está ganado Os lo he dicho ¿Vale? Pensad que si yo ahora tengo una Warmog Y no hubiese matado a nadie Y estuviese todavía fliteando Y tengo esta vida por ejemplo En un ganqueo Me voy para atrás Espero los 8 segundos O 5 Y se activa la pasiva de la Warmog Y me regenero la vida En 10 segundos ¿Vale? Y otra vez a lo mismo Entonces Ya está Llega a ese punto Que no puedes hacer nada Contra Singet Y no tiene más Así que nada Espero que os haya gustado la partida Ahora de últimas Pues eso Me acabaría la Warmog ¿Vale? Y ya está Sería inmatable Espero que os haya gustado Creo que queda bastante claro Porque este campeón Tiene tanto win ratio ¿Vale? Es una cosa Contra la que es complicado pelear Buenísima He tanqueado justo Para que lo puedan matar No voláis Vale, muere Y muere Pero bueno La partida ya está hecha Ya está Pues nada Espero que os haya gustado la partida Sinceramente Pensaba que no me iba a divertir Tanto como me he divertido Ha empezado mal la cosa Había un momento que he dicho Cuidadito Estamos aquí dando una kill tonta Ese señor Tryndamere ¿En qué mundo te haces un Tryndamere Con el puto ¿Cómo se llama? El puto Thunderlord Pero bueno El tío lo ha visto así Ha ido por la kill al principio Supongo que esa era su idea ¿Vale? Sacar el burst y fedearse Le ha salido mal Pero bueno Tened en cuenta que esto lo hemos hecho Contra un Tryndamere Que es un enfrentamiento Bastante regular Si esto lo hubiésemos hecho Contra Lo que viene siendo Un Tanque normal Lo estompea mucho más rápido Porque no tienen sustain Le haces la jugada de Pushear Y los minions ¿Sabes? Lo encierran bajo torre Y constantemente están pegando Y ya está Sería mucho más fácil ¿Vale? Pero bueno Igualmente contra este Hemos podido hacerlo Espero que os haya gustado La partida 55 y pico Os pondré por ahí Al principio Supongo que La imagen Para que veáis un poco Y nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Como siempre Un saludo Y chao ¡Suscríbete al canal!